¿Cómo estás? Les quiero dar la bienvenida a una nueva edición de Buenense Noticias Express a través de las pantallas de nuestro canal municipal. Aquí usted podrá saber todo el acontecer noticioso de nuestra comuna. Partimos contándole que este fin de semana se realizó en nuestra comuna la séptima caravana de la versión Fiat Chile Sur, donde 146 vehículos de esta clásica marca realizaron caravanas por distintos puntos de wind, panorama que fue aprovechado por los amantes del deporte tuerca y que culminó el domingo con una exhibición de autos en la plaza de armas de nuestra comuna. Y sigue la entrega de los cheques a los ganadores de los presupuestos participativos. Esta vez fue el turno de dos proyectos ganadores del Distrito Presidente Allende. Se trata de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, que recibió 4.980.000 pesos para remodelar y mejorar su iglesia y la agrupación juvenil Juventud de Fe, que con 4 millones de pesos podrá adquirir nuevos equipos audiovisuales que irán en beneficio de toda la comunidad. Y siguiendo en el Distrito Presidente Allende, la parroquia San José Patriarca de la Esperanza recibió un cheque por 2.319.000 pesos ganados en los Yo Opino, que servirá para la compra de mesas y sillas de los salones de la parroquia. Y el lunes 12 de octubre se celebró oficialmente el aniversario número 432 del pueblo histórico de Maipo, aniversario que se conmemoró primeramente con una misa y en la que después se le sumó un desfile donde diferentes organizaciones sociales se hicieron presentes. El alcalde Ángel Bozán dio cuenta en su discurso oficial de los progresos y avances que ha tenido su gestión municipal en Maipo, entre los que destaca la remodelación de la Plaza de Maipo, instalación de luminarias LED en avenidas principales y todas las poblaciones, además de las sedes sociales que están en construcción en tierras del Maipo, los viñedos y el campanario de Maipo. Bueno, a continuación les invito a revisar el pronóstico del tiempo. El tiempo en Virense Noticias. Jueves tendremos máxima de 17, mínima de 4 estará despejado. Viernes máxima de 20 y mínima de 5 con nubosidad parcial. Finalmente el día sábado tendremos máxima de 24 y mínima de 6 estará nublado. Y atención a todos los vecinos de Maipo porque las celebraciones por el aniversario número 432 recién comienzan. El próximo viernes 16, sábado 17 y domingo 18 se vivirá una fiesta total con invitados estelares. Como escuche bien, la orquesta Wambali, los Vikings 5 y la Sonora Barón. Todos en el paradero 12 frente al supermercado Unimark. Están todos cordialmente invitados. Y con este dato ya nos estamos despidiendo. Recuerde que si necesitas saber más información, puede revisar nuestras redes sociales. El Facebook Ilustre Municipalidad de Wynn, donde podrá encontrar todas las noticias actualizadas en tiempo real. Llegamos al final de las informaciones. Me despido deseándoles como siempre que tengan una muy buena jornada.